hola bienvenidos a su canal mi nombre es ángel hay que opera en este vídeo haremos una reacción del nuevo tráiler del nuevo para el 6 el nuevo juego de dice acompáñame a ver si nos darán una fecha de lanzamiento para este juego así que vamos a darle vamos a cambiar nada más escena y vamos a ver si no me dan ataques de copyright ok y 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 o Ok, regresaron con el Devolution, llevaron los 4 Donde puedes entrar acá con el mapa Muelles, órale Ah, base de cargo... ¡Oh, la Antártica! Colomar de oponación ¡Cielo! ¡Delfina! ¡Delfina! ¡Hivertrak! Hira mucha violencia de ese... ...como botado... ... camión de Helio... Me gusta muy Spacex Y viene a la mente Rubai es una pasada en eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!